Los amantes del cine en Francia tienen un nuevo espacio donde colmar la ausencia de las aún cerradas grandes pantallas, el recién inaugurado Hotel Paradiso de París. Se trata de un proyecto de la productora y distribuidora francesa MK2, emblema del cine independiente y de autor que en 2014 llegó a España con la compra de la cadena Cinesur. La idea comenzó a gestarse hace unos siete años, pero su inauguración el pasado marzo ha coincidido con un periodo de incertidumbre para el sector. Sus 34 habitaciones y dos suites están equipadas con proyectores láser profesionales, pantalla de tres metros de ancho y una tableta que en segundos activa el visionado. A disposición del cliente, más de 10.000 títulos, incluidos los estrenos del momento. La insonorización completa para graduar el sonido al gusto, la posibilidad de ver desde un palco privado las películas que se proyectan en el cine MK2 que hay justo debajo, de acceder directamente desde el hotel a una sala reservada allí para los clientes o de ver los filmes al aire libre en la pantalla de la azotea son otros de los servicios disponibles. Es el primer cine hotel del mundo y aunque las restricciones sanitarias han hecho que su clientela por el momento sea casi exclusivamente parisina, la tasa de ocupación es del 95%, por lo que sus creadores no descartan llevar la iniciativa a otros países como España.